¿Cómo va a iniciar la semana? Bienvenido a la sección del pronóstico del tiempo. Lo invito a que juntos veamos la imagen del mapa de nuestro país. ¿Qué va a estar sucediendo? ¿Qué va a pasar? Tenemos la siguiente onda tropical de la temporada. Ya viene una tras otra, una tras otra. Está generando inestabilidad la número 24. Aquí la vemos en pantalla. Algunas precipitaciones ya adentrándose en el Pacífico Nacional. Ya viene la 25 en el transcurso de esta noche. Últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana. Va a estar generando gran aporte de humedad hacia la península de Yucatán. Desarrollando luvosidad e incrementando la probabilidad de presencia de lluvias. Luego, luego viene la siguiente, la número 26. Y va a estar generando las condiciones que ya le comenté. Además de esto, tenemos una línea de vaguada proveniente del Golfo. Adentrándose hacia la zona del Golfo, último de Tehuantepec. Se esperan hoy, de hecho ya hay precipitaciones ligeras, dispersas, aisladas para el sur de Veracruz. Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Toda esa zona. Atención con las precipitaciones para el día de hoy. Tenemos una línea de vaguada o convergencia mayormente debilitada. No va a estar generando lluvias tan importantes. Que se extiende desde la franja fronteriza entre Sonora y se desprende igualmente una hacia Chihuahua. Y la primera está aquí cortita. Desarrollando nubosidad y generando lluvias solamente desde la noche, madrugada, primeras horas de la mañana. Muy, muy débiles durante el día. El sol y calor que los caracteriza si acaso un cielo parcialmente nublado, pero a totalmente despejado y soleado. Continuamos con esta vaguada que se adentra hasta la zona central de la República Mexicana. Igualmente desarrollando nubosidad, incrementando la probabilidad de precipitaciones. Pero no hay que preocuparnos. Van a ser chubascos vespertinos para el área central del suelo nacional. Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, León, toda esa zona. Atención, lluvias después de las 6 de la tarde, hoy lunes. Para Tamaulipo, Nuevo León y Coahuila, adivine. Plena canícula, sol radiante, ni una nube en el mapa. Ahí estamos viendo que tenemos tiempo bastante seco. Para nuestra zona conurbada, para muestra un botón. Amanecimos con 27 grados, sensación térmica de 30. Al momento sensación térmica de 31 ya. Y hoy se espera una máxima de alrededor de los 33 a 34. Sensación térmica que pudiera llegar a la de ayer. Que por cierto, aclaro, ayer alcanzamos sensación térmica de 39 grados centígrados. A lo mejor hoy se va a estar repitiendo esas historias. Espera que sea entre los 38 y 39. Prepárese para el sol y calor. Utilice ropa fresca y clara. Utilice ropa fresca y clara. Tome suficiente agua, suficientes líquidos. De preferencia que sea agua. No refrescos u otro líquido. Agua natural y evite los cambios bruscos de temperatura. Entiendo que usted puede estar muy, muy acalorado. Llegar a casa y rápidamente, o a un centro comercial y rápidamente entrar al aire. Refresquese primero un poco. Tómese de entre dos, cinco minutos. Y luego ya ingrese. Sé que es el sudor. También, si va a salir de casa y no sabe exactamente en cuánto tiempo va a volver. Y va a dejar a sus mascotas. Deje el doble de agua en esta temporada. Todavía continuamos con la canícula. No hay que decir, ay, a mí no me va a pasar. Sí, sí ha pasado. Hay que evitar el golpe de calor y las afectaciones en su salud. El índice UV está elevado. Proteja su piel. Lo invito a que me siga en todas mis redes sociales. Estoy como arroba marsegunda. Síganme los buenos. ¿Y cómo amanecimos el día de hoy? Vamos a ver las condiciones actuales. Porque en la segunda sección vamos a ver las condiciones para estos próximos cuatro días. ¿Tiene planes en este arranque de semana? Estoy segura que sí. Le decía 27 grados centígrados. Sensación térmica mayor. Viento de componente oeste-noroeste. Tiene velocidad de 10 kilómetros por hora. Humedad en un 91%. Presión atmosférica 1015 milibares. Oleaje estable con dos o tres pies de altura. Porto abierto a todo tipo de embarcaciones. Vayamos a disfrutar de nuestro máximo paseo turístico. Punto de rocío 26 grados centígrados. Iniciamos nuestra semana viendo el amanecer a las 7 de la mañana con 4 minutos. Y el ocaso será a las 8 de la noche con 8 minutos. Tendremos aproximadamente 13 horas y un poquito más de luz. ¿Cómo los vas a aprovechar? Tú sabes, tú sabes. Aquí te pasamos el tip que inicies tu día con muy buena actitud. Continuamos. No te vayas. Si estás buscando los útiles para la escuela, mucha atención. Porque traigo un tip para ahorrar tiempo y dinero. Desde el kinder hasta la universidad. Todo para el regreso a clases lo encuentras en Del Sol. Papelería de las mejores marcas. Mochilas, uniformes, hasta los zapatos. Toda tu lista está lista en Del Sol y al mejor precio.